Hola, soy Metzli Beltrán, transmitiendo desde el Hospital de la Mujer en San Bartolo, Coyotepec, donde se acaba de realizar la entrega de 17 ambulancias para igual número de municipios. A continuación, la información. En su oportunidad, el Director General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Salvador Monroy Rodríguez, puntualizó los problemas de salud que aquejan a los oaxaqueños, por lo que informó la inversión económica que se destina para mejorar la calidad en los servicios de salud de la entidad. Estamos realizando la entrega simbólica de 69 millones 549 mil pesos, provenientes del Sistema de Protección Social en Salud, con los cuales habrá de dotarse de equipo médico y quirúrgico, instrumental médico, mobiliario de oficina y equipos diversos, a 26 hospitales generales, a 10 centros de salud con servicios ampliados, a 522 centros de salud pertenecientes a la red médica de los servicios de salud del Estado de Oaxaca, lo cual permitirá fortalecer la atención que se brinda a los más de 2.6 millones de afiliados al Seguro Popular que tenemos hoy aquí en nuestro Estado. 31 millones 634 mil pesos en el 2011 y 109 millones 895 mil en el 2012, dando un total de inversión de 141 millones 530 mil pesos en beneficio de 428 unidades de salud en todo el Estado. Al respecto, el gobernador del Estado, Gabinocue Monteagudo, informó que aunado a la entrega de las 17 ambulancias, como parte del compromiso de que antes del año 2016, todos los 570 municipios de Oaxaca cuenten con una unidad ambulatoria, se otorgó otra más al heroico Cuerpo de Bomberos. Amigas y amigos, estamos el día de hoy beneficiando a 200 mil habitantes más oaxaqueñas, oaxaqueños, de los casi 4 millones de habitantes que tiene nuestro Estado de Oaxaca. 200 mil habitantes que están precisamente viviendo en estos 17 municipios que hoy reciben las llaves de las unidades de emergencia, las cuales fueron adquiridas a través de una inversión superior a los 10 millones de pesos. Finalmente, al realizar un recorrido por lo que será el Hospital de la Mujer en San Bartolo, Coyotepec, el mandatario estatal indicó que 166 millones de pesos es el costo total para adquirir las ambulancias. En tanto, el gobernador del Estado, Gabinocue Monteagudo, reconoció que para el próximo año representaría un gran reto para la salud el equipar de 200 camas a esta unidad hospitalaria, lo que representaría una inversión de 600 millones de pesos. Hasta aquí mi información, me despido con imágenes de Oswaldo Mijangos para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.